entonces un rápido repaso a ver que cosa es esto entonces el DHCP principalmente es lo que hace es configurar nuestras tarjetas de red automáticamente como está aquí mi tarjeta de mi Windows entonces aquí dice editar, dice automático DHCP significa que el modo router que tengo instalado de telefónica, de la fibra óptica tiene corriendo un servidor de DHCP por eso yo no necesito yo no necesito asignar a las computadoras yo no necesito asignar a las computadoras estar configurando uno por uno una dirección IP, una puerta de enlace los DNS etcétera la submáscara de red etcétera entonces eso es entonces de la misma forma en el Fedora como acabamos de ver entonces lo que necesito ahora yo es hacer que que sea acabo de instalar con DNF-Y install DHCP acabo de instalar justamente lo que dice aquí el DHCP server ¿no? el servidor de DHCP ¿no? entonces voy a ir a ahora voy a ir a etc de HCP ¿no? el el etc siempre es el directorio de configuración ¿no? por defecto voy a ver que tengo ahí tengo dos miren ¿no? el dhcp.com y el dhcpd6.com ¿no? que no es cosa de otro mundo ¿no? dhcpd.com y no hay nada ¿no? control dx salir pues ahí tengo que colocar dhcpd6.com tampoco hay nada ¡wow! ese rango si está que va a estar chistoso ¿no? entonces en el IP4 nomás voy a trabajar ¿ya? por ahora ¿no? eso también hay que ver pues ¿no? este si vas a cambiar toda tu red o tienes que el dhcp también tienes que este colocar tu tus versiones de IP versión 6 vamos a ver cómo se hace en la versión 4 aquí nada más ¿no? ya vamos a colocar nombre de dominio ya option se le coloca ¿no? option domain name de hora 5 ayer le hemos puesto creo en el dhcp en el dns ¿no? punto y coma ¿no? después ¿qué necesito? dns ¿no? a ver dns ¿qué tengo en el dns aquí ¿no? dns ahí dns dns ¿no? dns 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 ¿no? dns y ahí ¿qué tenemos aquí? dns O sea, me voy a ir, cmd, ipconfig, y muestra, no me muestra el DNS, ¿no? Entonces, ipconfig, slash, on. 200.48.225.130, ¿no? Y ya. Ahora, un list time. Sería así, ¿no? Default. List time, 600 milisegundos, ¿no? Max list time. Vamos a colocar max list. Time, 7200. A ver, luego, este, aquí vamos a colocar. Para que sea declarado válido, ¿no? Entonces, auto-criptativo, ¿no? Y aquí, ¿no? Este, este, la red, ¿no? La red, vamos a especificar la red. Entonces, range, aquí, no, 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 todavía. Entonces, subnet, ¿ya? No sé, yo estoy, estamos en el orden de, ¿no? De los 192, ¿no? NETBURNASC. LAMBURNASCARA. Listo, así. Listo, entonces, esa es nuestra red. Ya, entonces, el boot-p, ¿no? Ese es el resto. range, dynamic. boot pair ya eso va a ser nuestro rango no, estamos en 192 168 punto 1, punto pero desde, no en ese estamos, no en ese grupo de IP pero vamos a hacerlo desde el 100, no, hasta el 254 por ejemplo ya, el broadcast ese va a ser, ya saben, pues el último ¿no? 1, 1 255 ya, luego ahí mismo ya, ahí mismo vamos a colocar este el gateway, ¿no? gateway, ¿no? la puerta de enlaces, ¿no? option routers option routers sería 192 168.1 ya, ahí la ya cuesta en el pdf este, está el name server, pero el name server ya lo he colocado aquí arriba, ¿ya? no hay que probar, pues, ¿no? si funciona arriba, el de abajo ya, listo ¿qué más? entonces de esa forma toda computadora que encuentre mi servidor de HCP que se está ejecutando ¿no? que se está ejecutando en mi máquina agredora entonces, ¿qué va a pasar? pues, que ¿no? este, le vamos a asignar una dirección IP lo que hemos colocado aquí, ¿no? la dirección IP que esté en el en esta subnet 192.168.1 que parta desde el IP desde el 100 hasta el 254 el broadcast es el 255 y el esto es el 1.1 ¿no? ese es el el gateway del ruteador ¿ya? ahora puede darse el caso puede darse el caso que este a una determinada a una determinada este computadora le vamos a dar por su dirección MAC entonces una vez que detectamos la dirección MAC que sería digamos esta ¿no? 29 2.9C 0C 2.0C 2.0C ¿ya? pues, vamos a colocar aquí opción 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 nombre de dominio le vamos a colocar IP fija ¿no? IP fija ¿no? ya así entonces cada vez que detectemos esa esa ese es esto esa dirección MAC nosotros les vamos a dar siempre una dirección IP ¿no? digamos el 100 ¿no? entonces de esa forma lo vamos a tener ordenadito digamos que ese sea un servidor ¿no? por algún motivo este nuestro servidor va a tener alguna IP o va a ser un servidor de impresión en ese servidor de impresión entonces tenemos que la dirección MAC es la que se muestra ahí ¿ya? la que se muestra ¿listo? control O guardar ahí les voy a dar un par de minutos para que bien esperemos que no nos hayamos esto equivocado ya está corriendo allá está en el firewall ¿no? entonces vamos a colocarlo en el firewall cmd add service dhcp permanent listo wow está bien no nos hemos equivocado aquí enable enable listo entonces con eso hemos creado un servidor de hcp y no nos